No me preocupo de que... mostraros, ni nada... Vos tenés la plaza a subir? Estabas en placa, eh... Le damos los 4.000... No, no, no... Bueno... ¿Ves siempre el programa? Sí. Has visto que la gente llega a 4.000, se vuelve loca... Y se lleva el dinero. ¿Qué te parece si ya arrancás con 4.000 y vas con 5.000? No estaría mal? ¿Ustedes están de acuerdo? Perfecto, mirá la cara de aquí, eh... Te digo, estás en San Bernardo, antes de esperar un bolide... Y te frenaron conmigo en los zapatillas, eh... A la que le tenga el nuevo chiste, porque no escucha en este momento... Solo siente sonidos de lejos... Vamos a empezar por 5.000... No hay llamado a teléfono... Hasta donde vos llegues... Vamos... Después entra ella... Si vas derecho a los 20.000... Ellos roban el que va detrás de la valla... Y con esa valla misma se van a suicidar, ¿sabés? Lo sabe por 5.000... ¿Qué número de encarta... Es el de menor valor... En el juego del Perú? Vamos a buscar a él... Que lo sepa... Por... 5.000 pesos... ¿De dónde vamos? Siempre mayor de 18... Que no haya escuchado las preguntas... Yo no escucho un carajo... No, yo estoy cansado de esto... Vamos... Trae la cámara, por favor... No, pues... ¿Está bien? Si no vas a perder la mano... No, yo voy a mostrar la cámara... Ay... Mis piernas ya están... Empezando a mostrar así... No es que... Es que si quieren morir... Ay... Ay... Yo le voy a hacer una pregunta... A ver si puede ayudar esta niña... ¿Te parece bien? Sí... ¿Qué número... De carta... Es el de menor valor... En el juego del Perú? Podés arriesgar... Dentro de las cartas... ¿Cuál te parece... Que tiene menos valor... El 4... Chicos... Chicos... Acá... Che... No pueden soplar, loco... Posta... Dejale... Les pido un favor... Muchachos... Porque estamos laburando... No soplen así... Podemos laburar tranquilos... Si... Gracias... Vamos de acá... Eso... Sí... Sí... Si esto lo siguen... Después... Podés... Tintarlo de muerto... ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Sí, sí, sí. ¿Tú lo ves? Atrás de la valla tengo al motocereo y la correntina diciendo... Se pega la valla. Atrás, atrás. Tú con ellos, ¿vale? Ni idea. Están empujando para el orto. ¡Espera, espera, espera! Es la buena acción del día. Gracias por la solidaridad, muchachos. ¡Chao, chao! ¡Son súper amables! Chicos, déjenme... No nos metemos en el medio de baza. Déjenme manifestar la acción, porque si esto pasa, podemos hacer un chico. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Sí, vela, porque... Vamos a meterle a esta partida. Vamos a buscar. El chico. Pará, pará. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me fue el señor. ¿Eh? Sí. ¿Usted escuchó la pregunta? No, no. ¿Usted se acercó a ver qué pasaba? Exactamente. Te conocí a vos. Te conocí a vos. Y un tumulto de los tipos que me llevaban por delante. Que estaba robando, dije yo. Eran dos que no querían jugar. Vos mirá para allá. La valla de contención. Tengo un poquito para acá. Vea esa imagen, por favor. Estás a la espera, ¿no? Corrientes. Bien. Pregunta. ¿En qué no hay nación de la actriz y bailarina Reina de México? Argentina. La respuesta, sin correcta, era austria. Pero como no lo sabías, le sumaste seis mil pesos. ¡Bravo! 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 Haz una cosa, si querés. Vos ocupaste de ellos y los vas todo el tiempo acomodando a traslí. Yo me ocupo de ellas de acomodarlo a la cámara que tenéis mirada, entonces, ¿sí? 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 Esto es... Aparte me da fuego para los equipos... Lo sabe por siete mil. ¿En cuántos equipos del fútbol argentino jugó profesionalmente Messi? Esto es. Lo sabe por siete mil. Sin que me lo digas. ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? ¿Vos sentís que en este momento no podés rezonar nada, verdad? No, estoy rezando un rosario entero. ¿Estás rezando un rosario? Mirá. ¿Tenés un rosario? No. Mi amor, tenés la oración acá. Está tan transpirada que la virgencita está empapada. Tomá. Se cambia un poco la virgencita. ¿Alguna vez se cumple una virgencita con una virgencita? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a buscar a alguien que lo sepa con siete mil. Una, otra. ¡Muy bien! ¿Vamos para allá? ¡Vamos! ¡Todo punto! Los chicos nos acaban de pasar a la cámara. ¿Y ese? ¿Eh? ¿Ese? ¿Ese estaba por acá? ¿Está? Acá la tuya. ¡Ah! ¡No! ¡La puta madre! ¿Qué? ¡Oh! ¡Carajo! ¡Me quiero matar! Aún me queda espacio, pero... Me quedan 33 minutos de batería. ¿Ves? Acá está por media hora. Solo puedo sacar fotos. Me quedan unas más pegas. ¡Qué cagado! Tengo mi otra cámara por eso. ¿Cómo es? ¿Y cuánto espacio tiene? Mi celular. Mi celular. ¿Cuánto espacio? Mi celular. ¡Ah! Perfecto. ¡Ah! ¿Mirá para allá? ¿Ya? Un poquito para adelante. ¿Está? ¿Métas en acá, por favor? ¿Quieres un poquito para adelante? Sí. ¿Estás solo o te has traído una colola? ¿Cuál la guata está con amor? Sí. ¡Epa! No, no. Hoy meten los términos en Chile también. ¡Qué joder! ¿Cuántos años te tienes? ¿El grupo argentino jugó profesionalmente? No sé. No solo. No solo. No sé a qué hora venía. En cuanto el equipo del equipo argentino jugó profesionalmente a México. La respuesta es correcta, le sumaste 7 mil pesos. ¡Bravo! Ah, pero ahora hay que filmar en buena calidad, 7-20, es lo mismo, alta de definición. El amor de Antonio, ¿cuál tira bien lo guarda muchachos porque me gusta manotear la correntina? A ver, no lo sabe por 8 mil, en un país europeo hay una reina que es argentina, no lo sabe por 8 mil. ¿Hacia dónde vamos? ¿Aquí vamos a terminar? La cantidad de gente que comete. ¿Para qué? ¿Aquí vamos a terminar? ¿Aquí vamos a terminar? ¿Por favor? ¡No! ¿Seguido? ¡No! Yo creo que está en félita rápida. ¡Cácheme la chica! ¡Cácheme la chica! ¡Cáchela, cáchela de bolso! ¡Cáchela, cáchela! Bastante mayor decisión que va a ser. Póngase por favor de este lado. ¿Qué la veo? ¿Te manda la valla con tensión como llega? ¿Te manda la valla con tensión? Tranquilo. Imagino que estarán pensando. No debemos venir hasta acá para ver cómo ella me limpia 20 planetas de corrido. Tranquilo, pues un solo... ¿Cómo le va? ¿Quiere ayudar? ¿En qué país europeo hay una reina que es argentina? Lo sabe pero me mata. ¿Qué sería eso? No se escuerda el país. Lo tomamos por un... ¿No lo sabe? El país era Holanda. Pero... Como no lo sabías... Le sumaste 8.000 pesos. ¡Bravo! Muchas gracias.